Hay un tema que comenzó siendo una simple nota periodística y se ha convertido en un tópico que puede ocasionar una crisis de gobierno que una de dos o le ocasiona el fracaso a estos cuatro años de Luis Abinader de manera que garantice que no se pueda reelegir o momentáneamente causa un malestar que puede hacer que cambien las cosas en cuanto a la estructura de poder. Me refiero a la digamos siempre de rutina nota que habla de una huelga, pero en este caso la huelga de los médicos que luego se convierte en una huelga de las clínicas o una amenaza de huelga de las clínicas de cara a las ARS. Y esto último era predecible por el simple hecho de que muchos médicos, los más acaudalados, son o dueños de clínicas o tienen acciones o son socios, etcétera, en muchas. Incluso los hay que son dueños y que tienen acciones en otras clínicas. Ya se puede usted imaginar a qué nivel va esto. Pero ahora se añade el elemento político. ¿Y por qué? Porque hemos descubierto que es la razón de ser de todo esto. Pero para que usted pueda comprender por dónde voy yo con esto y por qué afirmo que es un asunto estrictamente político, tenemos que explicar brevemente lo económico. Y esto es una aritmética muy básica. Los médicos no pueden decirme a mí que por dejar de recibir 300 pesos, cuando ellos ya le cobran literalmente el 95% del copago a los pacientes como tal, es un asunto que precisamente en ese ámbito, en el doble económico, compromete la estabilidad de su ejercicio. No es por ahí que va el asunto. Número dos, cuando usted ve que en esa manifestación en contra de las ARS hay ecologistas, profesores y miembros o representantes de otras disciplinas, usted se dice, bueno, pero ¿y qué busca un ecologista bailando en todo esto? Y ahí es que usted cae en cuenta en que el asunto es político. Señores, yo tengo la información de que al presidente del colegio médico, a Senencava, le han ofrecido una candidatura presidencial a cambio de este inside job, como se le dice en el ámbito político, a este tipo de ejecuciones. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está apostando, y no es que las ARS sean santas, estamos claros de que las ARS en muchos casos se han manejado de manera inhumana en la gerencia de la salud pública. De eso estamos claros, pero no podemos, digamos, cambiar un diablo para irnos a otro peor. Y lo digo porque aquí lo que se está dando es un plan al margen de este gobierno, porque se ha creado esta crisis precisamente para sacarlo del poder. Lo que fue a Hipólito Mejía en el 2003, la subida del dólar, lo será en este cuatrenio una crisis sanitaria que tocará a fondo cuando la mayoría de las clínicas, oigan bien, la mayoría de las clínicas decidan no aceptarnos nuestros seguros médicos. Y eso es lo que se quiere. Atentar contra las ARS, cuya apatía a buen recaudo ellas se han ganado, de eso estamos claros, pero lo que se quiere es destruirlas para pasar la totalidad de la medicina, en términos de masas, al Estado. Pero un Estado, ojo con esto, no dirigido por Luis Abinader, sino por el gobierno que resultará beneficiado de esta crisis. Y aquí tenemos a dos figuras, José Horacio Rodríguez por un lado, y Aminú Tavares por el otro. Y hay una figura que está guiando al colegio médico, que es nada más y nada menos que el nieto de Juan Bosch, Matías, Matías Bosch. No sabemos, no podemos decir que este plan viene por parte de él. Ahora, lo que sí podemos es destacar, obviamente, la similitud intelectual e ideológica de cara a la conclusión. Matías Bosch es un hombre, digamos, de una visión hobbsiana, es decir, de Thomas Hobbes, aquel libro tan influyente en la política que plantea que el Estado es la fuente de la moral, que antes de la existencia de él no existía moral y que, por lo tanto, a través del ejercicio del poder se puede fijar lo bueno y lo que es malo en una sociedad. Con ese mismo criterio, como filosofía, usted puede entender que la salud puede, en efecto, ser en su totalidad de manejo del Estado. Los extremos, históricamente hablando, nunca han demostrado ser buenos. Y yo me digo, ven acá, pero si el plan es destruir las ARS, propiciar un cambio de gobierno a través de una crisis sanitaria y que el gobierno que surja sea beneficiado con que la salud de masas en su totalidad pase a su control. Yo me pregunto, ¿es bueno que el Estado tenga el control de todo en todos los ámbitos? En efecto, qué sé yo, el sector salud, el sector transporte, el sector educación. Yo no estoy diciendo, como los neoliberales, por ejemplo, que una educación privada será buena sí o sí. No, estoy planteando, estoy convencido de que una sociedad que tenga una oferta, por ejemplo, de educación en el sector privado, compitiendo con una oferta de educación en el sector público, esa competencia como tal se traduce en un beneficio de cara al ciudadano y de cara al cliente. El cliente que lleva a su hijo a un colegio lo inscribe o el ciudadano que lo lleva a una escuela pública. Lo mismo opera en el sector salud y es ahí donde la existencia del Estado se complementa con la existencia del sector privado. Aquí hay un plan y me la voy a jugar. Dado que en el 2003 quedó como mito urbano, pero mito urbano que yo, en base a la información que obtuve, puedo decir, no es un mito, fue real. Leónel Fernández estuvo detrás de la crisis del dólar. Independientemente de que el gobierno de Hipólito Mejía haya sido bueno o malo, no, 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 no. La crisis del dólar y todo lo que eso acarreó, quien estuvo detrás de eso fue Leónel Fernández, un importante empresario dominicano del sector de los combustibles, ya hoy retirado, que no está bregando mucho. Por cierto, uno de los hombres más ricos del país, cuyo apellido comienza con ese, y ahí lo dejo. Ese señor fue el que se encargó de aglutinar todos los dólares. Un hombre inmensamente rico del sector de los combustibles, ya hoy retirado, y que tuvo un lío hace unos cuantos años, no, que fue viral, por cierto, no, pero yo lo voy a dejar ahí porque ya ese señor está tranquilo, ya está retirado y no merece que uno lo, pero ese señor fue el que le hizo ese trabajo a Leónel Fernández en aquel entonces. ¿Y por qué lo sé? Gente cercana me lo contó. Ahora, yo sospecho, yo, a mí me da la bendita gana de sospechar que la crisis sanitaria que se está armando con las ARS es un plan de Leónel Fernández. El PLD ahora mismo, por ejemplo, no está en la condición de elaborar un plan tan complejo y meticuloso debido a que Danilo Medina, Charlie Mariotti, Abel Martínez están mentalmente enfocados, oigan bien, mentalmente enfocados en la disyuntiva fragmentaria que vive ese partido hoy día, en donde ha irrumpido la figura de Hipólito Mejía. Ustedes no se imaginan el malestar que ha ocasionado esa foto que subió y publicó Robert de la Cruz, asistente personal de Danilo Medina, y si no falla mi precisión ahora, miembro del comité político. Yo descarto que ese plan venga del PLD. Entonces, como el único, digamos, pez grande, pez gordo que me queda es Leónel. Yo me enfoco hacia él. No hay razón económica para que los médicos hagan esa huelga y más adelante incluyan a las clínicas. Métale lápiz al asunto. Todos estos años, los médicos han podido sobrevivir, entre comillas, cobrando su copago y recibiendo los 300 pesos de las ARS cuando a esta se le da la bendita gana de pagar, que dice la ley, dice la ley, que es en un plazo no mayor a 30 días. Entonces, ahora los médicos descubren que su modo de vida no se puede sostener si no le aumentan esa per cápita que le paga la ARS. Ahora, 20 años después, eso no cuadra. Ahora, yo sí sé que a Cerencaba le ofrecieron una candidatura presidencial, pero él no se da cuenta que está siendo un tonto útil de esos partidos de izquierda. Y digo izquierda no por un tema de que yo me pongo en la derecha, sino porque la trama viene desde ahí. Yo les dije a ustedes, Leónel Fernández ahora, después que criticó la izquierda, aunque él era de ella, ahora ha vuelto a retomar su cassette de centro izquierda, izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque ahora conviene. Ahora el mundo, de manera digamos totalmente sorpresiva para algunos, ha dado un giro hacia la izquierda. En lo que yo intuyo es básicamente la promoción de un discurso que al tomar las luchas culturales y desechar lo económico es conveniente para los grandes capitales. Porque así distrae a la gente, hace que la gente se embulle en esos temas, por ejemplo, de políticas identitarias, la discriminación, bla, 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 bla. Entonces, el ser humano común se desenfoca de lo que en verdad impacta e importa, que es su bolsillo. Qué casualidad que eso se da al tiempo que se están dando cambios en el modelo económico tal cual lo conocemos. Entonces, Leónel Fernández está insertado en eso, totalmente. Entonces, lo que veo aquí es que es Leónel Fernández, para mí el sospechoso, de estar dirigiendo esa trama. No sería la primera vez que Leónel está, digamos, inserto en una dinámica desestabilizadora para perjudicar a un gobierno y que resulte ser él el beneficiado. Y me voy más lejos. Aunque eso viene de donde dije, opción democrática y todo eso. Tomando en cuenta que ellos no tienen mayor peso político que Leónel. También ellos serían tontos útiles del expresidente Fernández, que ahora sería no más que un pantocrator de todo esto. En síntesis, no se trata de reivindicaciones sociales, señores. Nada que ver con eso. Es un asunto estrictamente político. Se está utilizando a los médicos para crearle una crisis sanitaria a este gobierno que comprometa la estabilidad del mismo. Yo no sé si decir, incluso antes de culminar estos cuatro años, pero con toda seguridad que lo comprometa de cara a la reelección y propiciar la llegada de un gobierno diferente que se beneficie de una salud que sea totalmente manejada por el Estado porque el plan aquí es destruir a las ARS para sacarlas del juego. ¡Suscríbete al canal!